Hay un dicho Escuchaba hablar De verdad era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptaban los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Que no juro ni pretexto Por tener lo que vivir Que el culpa me sirvió Que hoy no coincide En mi hija y la ventana Y que te vive la batalla Por nuestro amor Recárgale que no duermos de noche Y no alabando que el sexo Entre la compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fíjiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un lado con el premio Y hoy fue el error Yo vi llegar Y no pensé que importaría Que no empezaba a conquistar Con mi tiempo Tenía de mirar Que me robó ese tesoro De duende Y ahora contento El valor Que no se acaban De defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Que no se acaban Hay que vivir en un odio Y los tres No teniendo Que es mi niño Que el culpado Es el miedo Que hoy lo considero Un enemigo Al lamentar Que no se acaban De la batalla Por tu amor Fue un lado con el premio Y hoy fue el tenedor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!